Como ayer te busqué En el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar Estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir con tu olor Desahucié tus besos de mi memoria Y digo adiós, te dejaré marchar Duele tanto vivir, duele siempre sin ti Necesito tu olor, necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor en el doble fondo que hay En mi colchón Como ayer me perdí En el laberinto de caminar sin ti Dice mi amor donde estás y lloré Tú me preguntabas cuando te quería yo Te quiero siempre sin ti Te quiero siempre amor Y archivar mi amor Y archivar mi dolor en el doble fondo que hay En mi colchón En mi colchón Pinto amaneceres sin saber Cuál es el dolor Cuál es el dolor que ahora tiene tu piel Canto despedidas en papel Desechos de tu querer Desechos de tu querer Nuestra vez Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay Quiero siempre mi amor